Yo creo que no se puede hablar de solidaridad desde Cuba sin mencionar un nombre que es imprescindible, que es el nombre del comandante Ernesto Che Guevara. Nos pareció pertinente porque nos pidió dirigirse a esta concurrencia, terminar estas intervenciones del público con a Lidita, su hija. Gracias. Tratando de ser rápida, breve, hay algunas cosas que me gustaría reafirmar. En el caso, por ejemplo, ayer que nos dieron una conferencia magistral en la noche y fue interesantísimo darnos cuenta de cómo se manipula la información y cómo nos manipulan con ella, la importancia de que nos llegue esa información real para poder luchar es algo primordial. Lo digo porque durante mucho tiempo a mí me tocó luchar por los cinco hermanos que teníamos presos y como el caso no era conocido porque era un silencio total lo que Estados Unidos imponía sobre esos hechos, usábamos el nombre del Che para comenzar a hablar y una vez que se comenzaba, en vez de hablar del Che hablábamos de sus cinco hijos presos en las cárceles de Estados Unidos. Y en ese sentido me utilizaron, por supuesto, pero me sentí muy bien utilizada porque sabía que era una manera de hacer algo en ese sentido y poder llegar a mucha gente. Y así lo hicimos. Por eso estamos también en la disposición de trabajar por la liberación de Lula sin ningún tipo de problema, pero nos hace falta la información concreta. ¿Por qué? Primero por la manipulación que hay. Segundo, porque de alguna manera tengo que exponer las cosas tal y como tú las has expuesto para poder llegar a mucha más gente. Pero hay una cuestión para nosotros que tenemos que saber siempre. Es decir, a través de esa desinformación en que vivimos tenemos que tener unos principios bien claros. Primero, Nicaragua, Venezuela pueden tener problemas, pueden cometer errores. Nadie está exento de cometer errores. Sería tonto pensar que no hay problema en esos países. Los hay, seguramente los hay. Pero los únicos que tienen derecho a resolver esos problemas son el pueblo nicaragüense y el pueblo venezolano. Nadie más. Entonces, tiene que haber esto para todos nosotros, todos los que trabajamos la solidaridad, como un principio inviolable. Los únicos que tienen derecho a resolver los problemas internos son nuestros pueblos. El Che Guevara siempre decía que la solidaridad no se debe practicar solamente de palabras, que la solidaridad no puede ser como en los viejos circos romanos, cuando se levantaba o se bajaba un dedo y se le daba la vida al gladiador, sino luchar junto a ese gladiador, estar a su lado todo el tiempo. Yo sé, por ejemplo, que en esta sala está también el embajador de Siria y me pongo a su disposición. Yo soy médico, alergóloga, pediatra, pero me gustaría muchísimo poder hacer algo por los niños de Siria en este momento. Soy a su disposición. Por otra parte, he tenido el privilegio de conocer desde adentro al pueblo brasileño, porque soy militante activo del movimiento Sin Tierra en Brasil, de lo cual me siento muy orgullosa. Pienso que es uno de los movimientos sociales más importantes que hoy tiene nuestra América, más fuerte, más firme, más coherente. Y junto a este movimiento he podido conocer a Brasil como pueblo. Eso es importante también. El Che decía siempre que no se conoce a un pueblo si no se trabaja junto a él. Eso es un privilegio que a veces no tenemos, pero que si logramos llegar a hacerlo, de verdad nos hace mucho mejor ser humano, el poder compartir nuestras vidas con hombres y mujeres que realmente son extraordinarios. Lo que pasa es que no los conocemos a plenitud. Eso me pasa hoy también con el pueblo argentino, no porque haya nacido mi padre allí, sino porque he tenido el privilegio de trabajar con la Fundación Un Mundo Mejor Es Posible. Hemos trabajado con poblaciones autóctonas en Argentina. He conocido a hombres y mujeres que todavía hoy viven en el siglo XV aproximadamente. A pesar de todas las cosas que se han logrado hacer en momentos determinados, seguimos con muchos problemas dentro de nuestros pueblos. Y la solidaridad tiene que ser también capaz de llegar a estas personas, capaz de hacer algo más por ellos. No es modificar su vida como hicieron los españoles cuando llegaron a nuestras tierras, es tratar de darle todo el apoyo para que ellos puedan seguir desarrollando su propia cultura con independencia, con solidaridad, con fuerza. Ellos nos enseñan a nosotros muchísimo. Las poblaciones autóctonas latinoamericanas nos muestran que sí es posible vivir con dignidad. A pesar de las opresiones, a pesar de todo lo que ha vivido nuestro continente, ellos mantienen su cultura y su identidad. Y eso es una enseñanza extraordinaria para todos nuestros pueblos. Tenemos el privilegio de tener todas esas poblaciones. Hay que apoyarlas, hay que defenderlas, hay que protegerlas, hay que ayudarlas. La solidaridad tiene que comenzar también dentro de nuestras propias casas. No hacia afuera, también hacia adentro. Es importante hacerlo porque eso nos va a permitir ser mejor personas, nos va a permitir conocer muchas más cosas interesantes para vivir mejor. Solo ver a una población de este tipo, te das cuenta de toda la tontería en que uno vive y todo el desgaste humano que uno se lleva para pensar que vivimos un poquito mejor. Cuando hay tantos hombres y mujeres que son felices cuando tú les regalas un simple globo de color. Eso muestra que podemos aprender a vivir con ellos mucho mejor y a valorar más nuestra naturaleza y nuestro planeta. Entonces, la solidaridad tiene que ser así. Trabajando con nuestra gente, contactándolos, apoyándolos, no solamente desde las distancias, sino desde adentro. Y eso es lo que creo que todos nosotros estamos dispuestos a hacer porque estamos aquí. Es trabajar con nuestra gente y hacer lo mejor posible para que realmente un día este mundo sea mejor. Muchas gracias.